Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Dos disquitos de estos, o sea, dos disquitos de estos, por dios, o sea, maldita sea, ni siquiera podías jugar Y luego la PCP pues, con el problema de que nada más había salido en Japón, con el nombre de Ayito, Final Fantasy Ayito XIII Que después del gran problema que tuvieron con, como se llama, con Final Fantasy XIII, que fue una completa mierda Tuvieron que separar un poquito más la saga para que no hubiera de esos toques Tabata, gracias a dios, se estuvo alejando poco a poco, pero sigue perteneciendo a la saga Nova Chrysalis Y pues chicos, pues voy a mostrarlo primero que nada, pero me voy a parar porque la luz no queda muy bien A ver si no van a ver mi cuerpecito, o sea, aquí está, miren, Final Fantasy Type 0, a ver, a ver como lo acomodo Ahí está, es que luego no enfoca la cámara, es una pésima cámara Bueno, no es cierto, es una buena cámara la verdad Para ser un celular, es muy buena cámara Vamos a ver que contiene ahora, porque hoy en día los discos de Playstation 4, que me decepciona bastante Es que no vienen con un manual, eso me encantaba de las versiones de Playstation 2 y Playstation 1 Que venían con su pequeño manualito Ahí está, es de un player, obvio El disco duro que tiene que tener de 35 GB mínimo Que eso tampoco no me gusta de la Playstation 4 Que tengas que guardar en la memoria los juegos Porque la mía es de 500 GB y ya la acabé Me quedan como 200 GB o algo así Y tengo como unos 7 juegos apenas Tiene el HDMI, pero para 1080p según Tengo el Final Fantasy XV, lo estuve jugando bastante Llevo como 90 horas y pues para mayor apreciación Es que está en 720, es una mierda eso Y aparte el Remote Play, que viene siendo con la PC Vita Que por ahí la tengo, pero no la tengo aquí en la mano Y pues chicos, vamos a proceder al unboxing Me van a ver mis manos de lado Porque pues no No tengo una buena luz Y voy a usar esta navaja Que tengo normalmente para abrir juegos Pero no funciona ahorita Así que voy a usar las tijeras de Le dijeron las tijeras de pollero Vamos a abrirlo Debo ver mejor la cámara Para ver que Y que la vaya jodiendo Entonces si va a estar bueno Adiós patajeritas Tijeritas, adiós Voy a ponerlo así Aunque yo esté un poco al revés quebrado Pero ustedes lo están viendo de primera mano Y pues vamos a ver el disco por dentro Al fin Si, dicho y hecho No trae absolutamente nada aquí Que es lo que me encanta de los discos anteriores Ahora tienes que comprar una edición especial del juego Si quieres tener los manuales y esas cosas Y aquí está el disco Final Fantasy Type 0 Que tal vez lo juegue No quiero subirlo al canal chicos Pues no tengo una capturadora A ver cuando compro una vermedia O una del gato Las más normales Este es el Final Fantasy Type 0 O Bueno, viene siendo la precuela Del Final Fantasy Yito 13 Que al final se lo sacaron Para teléfonos celulares Que yo juegos en celulares No me gustan para nada Es lo mismo que me pasó Con Braver Default Que van a sacar el nuevo juego Para celular Y pues como que uno no tiene ganas Pues la portada Pues Es la misma de siempre No tiene nada nuevo Nada diferente Porque mucha gente a veces Quiere venir a ver ese tipo de Videos para ver que contiene El disco normal No tiene absolutamente nada chicos Nada más Son los ciertos Los típicos manuales De Ay este juego Blah 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 Puras porquerías la verdad Eso me pone triste Y pues el disco nada más Es lo Lo notable A ver si enfoca la cámara Enfocará la cámara Bueno Vamos a ponerlo un poquito más lejos A ver si enfoca Un poco Ya enfoco Vamos a sacarnos un poquito más Y aquí está Final Fantasy HD No chicos Es que estoy bastante deprimido Porque miren Este juego Por ejemplo Final Fantasy Dissidia Vería con su manualito Que es bastante bonito Como siempre Haciendo este O sea Maldita sea Que es esto Que es esto En serio Que es esto O sea Mira manual Eso si El UMD es una mierda O sea Estos discos no funcionan Para nada Mucha gente prefirió Copiar los ISOs Directamente a sus memorias Para poder ejecutar los juegos Porque Esto es mierda No funciona bien La PCP nunca ha funcionado bien Con el maldito Lector de discos Pero en fin chicos Final Fantasy Ay Estoy haciendo una mierda aquí Normalmente Pues Final Fantasy Maldita cámara ¿Quieres enfocar? ¿Quieres ayudarme por favor? Y pues esto viene siendo Final Fantasy Type Zero Viene siendo mi primer Unboxer Entre comillas Porque no Ahorita tengo varios juegos Para mostrar Voy a hacer una que otro Otras cositas Que me vayan llegando Voy a acomodar un poquito más Al centro Porque tengo la cámara Muy para allá Pero es que si no No ven ustedes Con la imagen Tengo que estar yo quebrado Para poder darles una mejor imagen Y ustedes vean mejor el juego Y pues si nada más chicos Les hablo en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video chicos Hasta pronto